Denuncias por graves violaciones a los derechos humanos laborales que están sucediendo en Conamipe. Incumplimiento de reglamentos, cultura antisindical y despidos, esas son las denuncias que miembros del Sindicato de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa Conamipe expusieron ante la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos. Tenemos una resolución incumplida de la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos que reinstala a una compañera que fue despedida por la administración pasada por estar embarazada y ya la Procuraduría de Derechos Humanos falló y le indica al presidente Paul Steiner que tiene que reivindicar los derechos humanos laborales violentados. Actualmente El Salvador está experimentando un alza de contagios de COVID-19, situación que ha estado afectando a los trabajadores de Conamipe. Recientemente tuvimos, por responsabilidad consideramos nosotros de las autoridades de Conamipe una ola de contagios masivos de COVID-19 que llevó a cerca del 40% de los trabajadores y las trabajadoras a contagiarse por la realización de un evento, un mega evento, donde tuvimos concentrados 500 personas. La denuncia fue realizada este lunes 25 de julio y los miembros del sindicato aseguran que estas irregularidades ya eran del conocimiento del presidente de Conamipe, Paul Steiner. Sin embargo, no han recibido respuesta, por lo que decidieron llevar sus peticiones a otras instancias. Flora y Ala para laprensagrafica.com